Oiga mi gente, estamos acá con la agrupación Secaten Lush Vamos a grabar un video de una canción muy bonita en Nasa Y su género musical es la música andina Después se van a dar cuenta de esta música tan bonita Entonces vamos aquí, estamos viviendo una aventura muy bacana porque estamos Estamos caminando puro río abajo para llegar a una cascada bien bonita Y les invito para que cuando ya esté el video pues les voy a enviar el enlace en mi canal de Youtube que se llama Cabeta Informa Para que puedan apreciar pues el talento de nuestra gente hermosa del departamento del Cauca Nuestra población indígena, población luchadora, camelladora y además también con venas totalmente artísticas Y me encanta trabajar con esa gente maravillosa Así que después se van a dar cuenta de esta aventura bien bacana, bien chévere Síganme, nos vemos, estamos caminando Ay Dios mío, no sé si... ¿Qué hizo el otro músico? Ay viene por allá arriba, por allá arriba está Hola mi gente, aquí estamos con Seca Tenush, hijos del sol y de la luna Estamos aquí grabando un video, vea Apunta en celular Óigalo, óigalo, óigalo ¡Eja! ¡Érale! ¡Qué bueno! Estamos con este grupo bacanísimo Aquí en el departamento del Cauca Ya luego les voy a poner el enlace En Youtube para que vean esta canción Andina Con instrumentos propios Y además Nasa, Nasa Yuve Muy bacano, así que le invito para que Tenga la oportunidad de verlo y compartirlo ¿Listo? A punta de celular Lo que está de moda Y hemos vivido una aventura Hemos caminado por el río Nos resbalamos, nos caímos Se nos mojó la plata Ah, no, plata no hay Vean, qué belleza ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Ey, historia! Gracias Tierra hermosa Pachamama ¡Eh! Secate Luch Secate Luch Sacate Luch Nostal 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 ¡Ay te chuca y se mi hue! ¡Lucho es que chuca y se muñe! ¡Se que te lucho es hay que gustar! ¡Napca que wala en té! ¡Ay te chuca y se mi hue! ¡Lucho es que chuca y se muñe! ¡Ay te chuca y se mi hue! ¡Lucho es que chuca y se muñe! учo, que chuca y se muñe! ¡Lucho es que chuca y se muñe! Escucha y se muñe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!